Es muy breve en el relato de una escena de ficción. Un recital poético es antes que nada una sinfonía de pensamientos expresados a viva voz por sus poetas. ¿Puede aceptarse un sentido de humor en su calificación? De siempre he tenido la tentación de comunicarme con determinadas fuerzas naturales para adivinar cómo se nos ve por aquellos seres no humanos. Me estoy refiriendo al enjambre que nos rodea del mundo animal. Las vías de comunicación que se establecen entre las mascotas y sus amas. La aproximación de caracteres. La poesía exalta la vida en el vuelo de los pájaros. El poder y la presencia de cualquier bella ejemplar en los paisajes. Veamos las figuras de un cierre con el riesgo de ser trofé. Los pequeños habitantes del bosque llevaron a un cine expresivo. La poesía está en presentar esos caracteres a través de la metáfora. Mis atontas por el mundo de la noche me hicieron trabar amistad con Julia por su experiencia nocturna, su sabiduría, adquirida por la luz de la luna. Ah, Julia es una pequeña de chuta, que ha encontrado un lugar seguro en el jardín de mi casa y rebotea con los espacios del Guadarrara. Y me cuenta chismes de enamorados nocturnos, lo que oye y lo que ve, propuestas de amor entre candorosas palabras, escenas de caza, de caza a la ingenuidad y a la poesía. Y me dice, técnico por Dios este plumaje, estos ojos que iluminan la noche, esta agilidad en el vuelo. Me duerme en la luz del amanecer esperando formar un nido. Mi vida es ese destino. Que se agita en un lenguaje amoroso, portando en el pico la subsistencia de la trono. Todo lo que hay que hacer es esperar, entre los sonidos y los rumores, a que la luna deje paso al sol. Entonces me vuelvo a mi clave a soñar. Gracias.